En otros temas, las autoridades continúan buscando al sospechoso de agredir a su pareja en Yauco, un prófugo federal apodado Corozo, a quien ellos describen como una persona peligrosa. Dianeris Calderón le da seguimiento a esta búsqueda y nos tiene nuevos detalles de esta noticia en desarrollo. Compañeros, buenas tardes. Varios disparos. También Vargas Torres, alias Corozo, se encuentra en probatoria federal por delitos de narcotráfico y armas. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo el inspector Joe Fontanes. Sí, Cristian Vargas Torres se encuentra siendo buscado por la policía. No obstante, se ha incrementado esta búsqueda en todo Puerto Rico. ¿Considera una persona peligrosa? Peligrosa y armada. Esto se trata de un convicto federal que se encuentra ahora mismo en probatoria federal por delitos de narcotráfico. No obstante, le dio una golpiza brutal a su expareja y por eso lo estamos buscando con una orden de 800 mil dólares. Mantiene cuatro cargos por violencia doméstica, que fueron los que se desradicaron en horas de ayer en la tarde por parte del Ministerio Público del área de Ponce. La exhortación a los ciudadanos es a que si usted tiene alguna información importante que ayude a la policía a dar con su paradero, se comunique inmediatamente de forma confidencial al 787-343-2020. Para Telenoticias, Diana Eris Calderón.